Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, ganó popularidad cuando se lanzó con una candidatura independiente rumbo a la presidencia de México, pues gran polémica giraba en torno a él con cada declaración que hacía. Sin embargo, sus ocurrencias dejaron de funcionar como El Bronco esperaba, pues recientemente la plataforma Como Vamos, Nuevo León, reveló que la popularidad del gobernador cayó 8 puntos y se encuentra en 22%. Escándalo tras escándalo, tal y como aquel cuando se ganó el apodo de Lord Cadenita, Rodríguez Calderón ha estado en el ojo del huracán, y en esta ocasión no es la excepción, pues una investigación de reforma y el norte lo coloca nuevamente en el centro de la polémica. Según los medios consultados, dicha investigación reveló que los integrantes de la oficina de seguridad gubernamental que resguardan a El Bronco tienen los uniformes más costosos de Nuevo León, incluso más que los de muchas corporaciones en el país. Según, El Bronco, no dio, ni un solo peso a los medios de comunicación, cuando gobernó Nuevo León. Esto es falso, gastó casi 18 millones en difusión. Camisolas de 2,350 pesos cada una. Playeras polo de 1,010 pesos cada una. Botas de 3,722 pesos por par. Chamarras de 5,894 pesos cada una. Está de más decir que los precios de las prendas están muy por encima del costo de las utilizadas por otros cuerpos policíacos. De México News recogió que existieron dos compras clave realizadas por la Secretaría de Administración en 2017. En la primera, se pagaron 2,1 millones de pesos para dotar de uniformes a unos 135 elementos. En la segunda, realizada en septiembre de 2018, el gasto por uniformar a 60 personas fue de 1,1 millones de pesos. Cuadrado Socorro e investigación revela que Jaime Rodríguez, el bronco, gastó millones de pesos en escoltas. Febrero 3, 2019 Comparando los precios pagados en Nuevo León con otras entidades reformas se dio a La tarea de comparar los gastos del gobierno del bronco con los de otros cuerpos policíacos de México, encontrando que Nuevo León superó en 160% los precios pagados por prendas en otras entidades del país. Mi caballo come menos que mi vieja, me sale más barato, justifica el bronco, gasto de precampaña https 2. barra barra t.co barra f v r v g jaan 7, proceso, arroba revista proceso. Januari 13, 2018 La camisolas tácticas que en Nuevo León se compran a 2.350 pesos, en Lagos de Moreno, Jalisco, costaron 1.563 pesos, en Pachuca, Hidalgo, 800 pesos, en Cancún, Quintana Roo, 1.000 pesos, y en Linares, 1.499 pesos. Los pantalones tácticos no se quedan atrás, pues Rodríguez Calderón los adquirió a un precio de 2.609 pesos, pero en Lagos de Moreno costaron 1.000 pesos, en Pachuca, 799 pesos, en Cancún, 1.000 pesos, y en Linares, 1.499 pesos. La Universidad Ciudadana, creada por, El Bronco, es una institución virtual, pero con gastos muy reales al usar 50 millones de dólares sin dar cuentas. pic.twitter.com.89spitech, el norte, arroba el norte, May 14, 2018 Esto no es todo, pues, los precios superan también los pagados por las prendas tácticas adquiridas para la fuerza civil. Finalmente, la cereza del pastel es la sumatoria, pues a cada elemento le corresponden dos camisas, dos pantalones, dos playeras, un par de botas y un cinturón, lo que representa un gasto por persona de 19.024 pesos. En Tiendas en Línea se comprobó que todo puede adquirirse por 611.556 pesos, es decir, 10.192,6 pesos por cada empleado, lo que representa prácticamente la mitad de los 1,1 millones de pesos que pagó nuestro querido Bronco. Con información de The Mexico News, el norte y la silla rota foto tomada del Facebook de Jaime Rodríguez Calderón, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.com. Comentarios Powered by Facebook.com.